hola cómo están ustedes queridos amigos de youtube soy david silberio de verdad que para mí es más que un placer siempre compartir contenido de calidad con ustedes y hoy estaremos haciendo un tutorial completo he visto en las redes sociales específicamente en youtube que hay muchos tutoriales por ejemplo de usar zoom pero están como segmentado en el día de hoy deseo compartirles un tutorial donde ustedes puedan ver cómo configurar obs desde cero cómo hacer una transmisión full hd de obs estudio a facebook o cualquier otra plataforma que ustedes deseen experimentar ok entonces vamos de una vez les voy a invitar a suscribirse a mi canal de youtube activar la campanita porque siempre estoy compartiendo contenido de mucho valor para cada uno de ustedes y gracias por sus likes gracias por sus shares por sus comentarios de verdad que para mí siempre será un honor preparar contenido de mucha calidad para ustedes disculpen mi voz y es que estoy un poco disfónico porque estaba grabando de manera permanente conferencias talleres ustedes saben que ahora con la virtualidad nosotros nos mantenemos siempre conectados usando nuestra voz como nuestra primera herramienta para hablar con los demás entonces nosotros queremos iniciar inmediatamente este tutorial lo primero que te voy a recomendar hacer es descargar obs estudio y aquí se me está descargando le voy a dar entonces abrir e inmediatamente entonces inicia la instalación bien si ustedes se fijan obs ya está listo para usarse aquí me está capturando el audio del micrófono que estoy utilizando lo voy a apagar porque no me interesa mostrar este audio cuando iniciamos la transmisión so lo primero que vamos a hacer es a configurar el programa demasiado importante resulta que muchas personas inician a usar obs sin hacer las configuraciones del lugar y por eso en muchas ocasiones se le cae la plataforma o deja de transmitir pasan interrupciones y esto a veces es muy vergonzoso y quiero en el día de hoy cómo configurarlo de manera profesional para evitarle esa cantidad de errores que tal vez te ha pasado lo que vamos a hacer es darle ajuste las configuraciones en general la vamos a dejar así vamos a hacer clic izquierdo en emisión y yo voy a utilizar facebook live servidor por default y aquí me va a pedir una clave de transmisión eso lo vamos a hacer en breves minutos en salida aquí nosotros vamos a colocar en vez de 2500 3000 que es la cantidad mínima que facebook exige en codificador en codificador lo vamos a dejar tal cual aquí en 264 o el que ustedes tengan en su pantalla y la cantidad de audio lo vamos a dejar en 160 en calidad de grabación la vamos a poner en alta calidad o tamaño de medio en calidad de grabación lo vamos a dejar en igual a la emisión y en formato de grabación nosotros vamos a utilizar mp4 y aquí te va dando las advertencias ahora vamos entonces a vídeo en vídeo si ustedes se fijan hay una resolución base y esa la vamos a cambiar por 1280 a 720 para que esté igual que la resolución de salida demasiado importante que ustedes puedan poner esto de igual forma esto lo vamos a dejar así por el efecto que está muy bien ahí vamos avanzado en formato de color lo vamos a dejar así ustedes pueden elegir la tarjeta de vídeo que tenga bien ahora en la en el área de salida donde dice sencillo lo vamos a poner avanzado y en emisión nos vamos a asegurar que aquí esté cvr que es lo que pide facebook para hacer la transmisión en la tasa de bit vamos a poner 3000 ustedes pueden subirlo les voy a mostrar cómo pueden hacerlo sólo tienen que ir a internet buscamos esto lo vamos a usar para saber que internet tenemos y a cuánto mega de subida nosotros podemos transmitir facebook exige mínimo 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 2 mega esto yo no lo recomiendo porque le puede dar error lo que yo les recomiendo es que ustedes puedan tener por lo menos 7 8 y 10 si es posible mega de subida para que no haya ningún tipo de interrupción en su transmisión vamos a esperar si ustedes se fijan yo tengo muy buena calidad de subida en vega y lo vamos a ver aquí tengo 19.74 así que yo puedo transmitir en 4k y no voy a tener ningún inconveniente entonces aquí yo como tengo muy buen internet yo puedo poner 4000 igual facebook sólo va a usar lo que necesite ok o sea a ustedes si no tienen digamos que 20 mega de subida solamente usen 3000 solamente 3000 recuerden que esto se hace en el área de avanzado igual en audio lo vamos a dejar todo en 160 todo bien ya hemos prácticamente finalizado con esta etapa aquí recuerden que la resolución que nosotros vamos a usar de salida es 1280 por 720 recuerden que aquí siempre debe ir cbr porque lo que nos pide a facebook para transmitir esto lo vamos a dejar tal cual y le doy a aplicar aquí ya todo está correcto así que lo voy a aceptar lo siguiente que voy a hacer es a poner una escena en mi pantalla y lo que yo haré es colocar una portada que en este caso la vamos a usar de ejemplo ustedes colocan el que ustedes vayan a usar el día de su transmisión entonces en portada ya tenemos nuestra primera escena voy a añadir lo que habrá en esa primera escena que es una imagen voy a añadir una segunda escena y es donde estará el video o la conferencia que voy a mostrar y le pondré conferencia voy a aceptar la voy a abrir voy a pausar el audio esta es la conferencia que yo quiero mostrar la conferencia que grabamos en nuestro estudio de la cual tenemos derecho de autor entonces aquí en fuentes vamos a añadir captura de ventana asegúrense de que sea una ventana porque si le dan a captura de pantalla se va a capturar todo lo que ustedes estén haciendo en ese momento en su desktop por eso lo que recomendamos es capturar ventana y le voy a poner un nombre conferencia lista es bueno que vayan dándole nombre a todos sus archivos así no se confunden con la cantidad de cosas o elementos que tienen en OBS le voy a dar entonces a aceptar y como ustedes verán ya me eligió por defecto el video que yo quiero mostrar le doy a aceptar lo siguiente que voy a hacer es que voy a poner el OBS en modo de estudio que pasa con esto me permite tener una vista previa de lo que yo voy a mostrar en vivo yo debo ajustar este video porque yo no deseo que las personas vean el programa que yo estoy utilizando para transmitir hay muchas personas que le pasa esto y este video que no ajustan su ventana esto es tan sencillo como esto si ustedes se fijan ya aquí en mi vista previa no saldrá no saldrá las partes de configuración del reproductor de video que es lo siguiente que nosotros vamos a hacer es a configurar el tiempo que va a durar las transiciones digamos que ustedes quieran que sea por corte o por desvanecimiento OBS nos permite configurar la duración entonces vamos a hacer la prueba aquí yo tengo esta imagen que es la portada que voy a usar si ustedes se fijan esto que ven aquí me está indicando que este fondo está fuera del espectro entonces lo voy a ajustar bien voy a hacer la prueba yo quiero que ese desvanecimiento sea dure un poco más así que lo voy a poner en 400 aquí ustedes pueden cambiar el tipo de transición que van a utilizar aquí ustedes pueden cambiar el tipo de transición que van a utilizar y le da una vista previa de lo que van a hacer bien ya tenemos entonces nuestra transición podemos hacerlo de esta forma porque está por corte pero yo quiero usar desvanecimiento o sea lo pueden ver aquí cortada ok vista previa y ahí aparece el video vista previa aparece el video que es lo siguiente que nosotros debemos asegurarnos es que el audio esté funcionando o sea está entrando en OBS y otra cosa muy importante es que mientras estemos transmitiendo no podemos pasar el mouse porque porque saldrá en vivo en pantalla ustedes lo ven aquí me da una vista previa porque está pasando yo en ningún momento puedo pasar el clic encima de este video debo dejarlo abierto hasta que finalice entonces que es lo siguiente que vamos a hacer revisar el audio si ustedes se fijan OBS ya está recibiendo el audio de este video porque no aparece aquí en pantalla porque yo no lo he puesto si ustedes se fijan dice programa y es lo que va a salir en vivo yo tengo mi portada que hago cambio de transición ok que pasa no se ve el video y quise dejarlo así para mostrarle porque no se ve en esta ocasión entonces que hacemos con nuestra conferencia aquí es donde dice método de captura debemos cambiarlo y poner window graphic o lo que ustedes estén utilizando en ese momento y así podrán ver su conferencia muchas personas hacían este ejercicio y dicen wow pero porque no se ve desintelaban el programa muchísimas cosas les pasaba y es simplemente por ese detalle ven que no es complicado utilizar OBS Studio voy a disminuir el audio de este video porque no me interesa verlo ahora entonces ahora si podemos pasar ya OBS está configurado lo bueno de esto es que esas configuraciones ya se quedan por defecto así que cuando tú vuelvas a utilizar el programa no tendrás que pasar por esto que es lo que yo quería evitarle a muchas personas vamos entonces a iniciar con la transmisión y como lo vamos a hacer lo primero que debemos hacer es es ir de nuevo a ajuste le damos a emisión y me está pidiendo la clave de transmisión de Facebook ya yo tengo aquí la página que deseo utilizar para hacer esta transmisión de prueba solo tengo que darle a en vivo y en en vivo si ustedes se fijan dice usar una clave de stream permanente les recomiendo que usen eso si ustedes están haciendo transmisiones de manera continua porque no tendrán que ir a OBS a cambiar la clave cada vez que deseen hacer una transmisión entonces solo hay que copiarla vamos de nuevo a OBS voy a pegar la clave aquí le doy a aplicar aceptar y solamente debemos darle a inicial transmisión pero antes de eso debemos tener listo lo que vamos a presentar antes de iniciar nuestra transmisión en este caso yo quiero que se vea esta portada solo le voy a dar entonces a iniciar transmisión y entonces Facebook nos da una vista previa de nuestra transmisión y nos dicen que formato estamos transmitiendo en este caso en este caso el tamaño de video es 1280 x 720 a 30 cuadros por segundo bien ok por aquí estamos bien lo siguiente que hacemos es darle un título al video que es opcional en este caso le pondré conferencia virtual 2020 aquí entonces compartimos una breve reseña de lo que saldrá en nuestro video y pondré entonces monetizar redes sociales esto deben hacerlo obviamente Facebook te permite hacer la transmisión sin tener que poner estos títulos pero deben hacerlo porque es la única forma que las personas cuando deseen buscar el contenido que estás transmitiendo puedan encontrarlo obligatoriamente hay que ponerlo los subtítulos aunque Facebook te permita hacerlo sin esas cualidades ok lo siguiente que hacemos es una vez ya nosotros tenemos nuestra presentación digamos que esto podría ser un conteo regresivo que las personas irán viendo de 3 o 4 minutos antes de tu inicial transmisión en vivo le estoy enseñando a hacer esto de forma profesional para que no tengan inconveniente a la hora de usar OBS se aseguran entonces ustedes recuerdan que yo le baje el audio a este video antes de transmitir en vivo voy a colocar el audio al 100% para que podamos escucharlo aquí aquí tengo mi video lo voy a ajustar ok está ajustado entonces entonces lo que haré es lo siguiente voy a darle a play a nuestro video e inmediatamente baje el audio e inmediatamente nosotros vemos en pantalla y vamos a ver que ya el video está listo para transmitirse si ustedes se fijan cuando estuve cuando estuve haciendo lo que es el aumento y subida de volumen salió en pantalla por eso les digo que deben hacer todas esas configuraciones antes de darle al video en vivo por ningún motivo deben subir el audio hasta que no estén pues 100% correcto vamos a chequear entonces que el audio se escuche en vivo soy publicista y diseñador gráfico soy fundador de ahí el audio está saliendo perfectamente en facebook facebook live lo siguiente que debemos hacer es darle a transmitir les recuerdo que por ningún motivo deben minimizar esta pantalla por ningún motivo en vivo mientras este video esté corriendo deben dejar la pantalla así y recordarle que no pueden pasar en ningún momento el clic encima porque saldrá en vivo ya estamos listos entonces para iniciar esta transmisión y solo hay que darle a transmitir estoy usando una página de ejemplo para hacerlo ya nuestro video está en vivo en facebook aquí dice en vivo y nos va marcando el tiempo que va durando el video aquí está aquí todo está en orden vamos a revisar que sucede como verán nuestro video está perfectamente bien en vivo una vez nosotros deseemos finalizar la transmisión solo tenemos que ir a OBS y darle a detener transmisión e inmediatamente la transmisión va a finalizar lo voy a dar a eliminar el video porque no deseo guardar esta prueba y ya si nosotros antes de minimizar esta pantalla le damos a transición y podemos entonces parar el video y minimizar maximizando nuestro programa señores gracias por permanecer conectado todo este tiempo gracias espero que este tutorial te haya servido para mejorar tus transmisiones en vivo ya sea en la iglesia ya sea en conferencia ya sea en espacio público esta herramienta es muy buena cuando nosotros comprendemos como manejarla de manera profesional muchos colegas que usan esta aplicación hay otras que funcionan muy bien pero esta es una de las más usadas en cuanto a la comunidad de digamos de jovistas o personas que le gustan el mundo de la multimedia y la transmisión gracias no olvides suscribirte a mi canal de youtube y allí estaré compartiendo contenido de mucho valor para cada uno de ustedes un abrazo a cada uno de mis seguidores un abrazo virtual nos vemos en un próximo tutorial